Taller Interactivo Prebásica Áreas de desarrollo, personal y social, comunicación y representación, relación con el entorno, competencias a lograr, reconocer las diferentes temperaturas en elementos de la naturaleza, alimentos y objetos. Demostrar habilidades de expresión que expresen agilidad mental y corporal, reconocer la consonante por sonido fonético y escritura, reconocer los números cardinales, conocer los elementos comunes que contaminan el agua, contenidos curriculares, tipos de temperatura, frío o caliente, tibio, Juegos imitativos, medidas de peso y capacidad, liviano pesado, lleno vacío, número cardinal 6, análisis fonético, consonante F, contaminación del agua, materiales del taller, bolsa o bote, crayola, piedra, papel, lápiz, objetos de la casa, piedra. Hola niños y niñas, padres, madres de familia, tutores, comunidad educativa, seguimos aprendiendo, agradecidos con Dios por la oportunidad de un nuevo día. Espero que se encuentren en casa, juntos, saludables, en familia. Soy el profesor Edwin Josué Turcios Quiñones, quien compartirá con ustedes un nuevo e interesante taller interactivo, ¡Transformaciones! Ustedes se preguntarán, ¿qué es transformación? Ah, la transformación es el cambio que se da en los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, los tipos de temperatura en alimentos y en objetos. Podemos sentir frío, caliente y tibio. Hoy vamos a realizar unos juegos muy interesantes, con números, letras y vamos a experimentar las temperaturas. Escucharemos cuentos también. ¡Qué interesante lo que aprenderemos en este taller! ¡Vamos! ¿Están listos a esta nueva aventura? ¡Iniciamos con un cuento! En casa, todos muy atentos. Nuestro cuento se llama El Camión Lleno de Globos. Había un camión que atravesaba el bosque por una carretera llena de baches. Por accidente, se cayó una caja del camión. El erizo caminaba y ahí vio la caja y decidió levantarla con mucha curiosidad por saber qué había dentro de la caja. Llegó a su madriguera, abrió la caja y para sorpresa descubrió que estaba llena de globos de colores y dijo ¡Quiero unflarlos todos! Y sopló, y sopló, y sopló, pero el globo explotó al tocarla con sus afiladas púas. Triste el erizo fue en busca del conejo para pedirle ayuda y dijo ¿Puedes ayudarme, por favor? El conejo tomó mucho aire, pero al tener los dientes tan grandes no pudo inflar el globo, solo le salía un silbido. Así que el erizo y el conejo fueron a buscar al ardía para pedirle ayuda y le dijeron ¿Puedes ayudarnos, por favor? Y la ardía sopló y sopló lo más fuerte pero no consiguió inflar el globo porque era muy pequeña. Triste el erizo, el conejo y la ardía fueron a buscar a su amigo el oso y le pidieron el favor de si le podía inflar los globos. ¿Puedes ayudarnos, por favor? El oso le llevó el globo a la boca, pero no pudo porque era demasiado grande y fuerte. Luego fueron a buscar al búho y tampoco pudo inflar porque se le escapó el globo por las alas. Cansado, el erizo, el conejo, la ardía, el oso y el búho se sentaron juntos al lago. De repente salió una rana del agua y le dijo ¡Oh, globos! ¿Eras uno? Ellos contestaron ¡Eres demasiado pequeña para inflarlos! Nadie pensó que la rana podría hacerlo, pero para sorpresa de todos, la rana pudo inflar un globo para cada uno de sus nuevos amigos. Y muy felices todos por la bondad de la rana se fueron en una canasta levantada por seis globos. ¿Les gustó el cuento? ¡A mí también! ¿Cómo se refleja la bondad en este cuento? ¡Ah, por la bondad de la rana en inflar un globo para cada uno de sus amigos! Además, los niños y las niñas podemos reflejar la bondad a través de una sonrisa, dar los buenos días a la persona que va al lado tuyo y estar pendientes de esa persona que va siempre acompañándote de las que te rodean. Les animo a que practiquemos los valores que semana a semana se les está recordando. Hoy reforzaremos los tipos de temperatura. Fría, caliente y tibia. Hay personas que les gusta el agua muy fría. Hay otras que les gusta el agua muy caliente. Y hay otros que nos gusta el agua muy tibia. ¿Qué sientes cuando te bañas con agua tibia? A mí me gusta el agua tibia. Les invito a la mesa de trabajo. Experimentaremos los tipos de temperatura. Fría, caliente y tibio. ¿Qué necesitamos? Vasos rotulados con agua fría, vasos rotulados con agua caliente y vasos rotulados con agua tibia. ¿Cómo lo haremos? Colocamos los tres vasos con los diferentes tipos de agua. Luego, con el dedo índice, tocamos el agua que contiene el vaso número uno. ¿Cómo se siente el agua? ¡Ay, está muy fría! ¡Uf, como hielo! ¡Mi mano está congelada! Ahora, toquemos el vaso número dos. ¡Ay, cómo se siente el agua! ¡Está caliente! ¡Me quemo! ¡Ay, niños! Ustedes en casa, tengan cuidado con esta temperatura. Y por último, tocamos el agua que contiene el vaso número tres. ¿Cómo se siente el agua? ¡Ay, está tibia! ¡Me gusta mucho! ¿Y a ustedes les encanta el agua tibia? Saben que el agua tibia relaja. Ahora les invito a dar un paseo. ¡Ay, pero hace mucho frío! Espérenme, buscaré ropa adecuada para este frío. ¡Ropa adecuada para este frío! En esta temporada, usamos vestuarios adecuados para sentirnos cómodos. Existen lugares donde cae nieve. Ahí se tiene que vestir uno diferente, con abrigos, guantes, botas y mucho más. Ahora siento calor. Espérenme, buscaré ropa adecuada para esta calor. En esta temperatura, necesitamos ropa cómoda. Sentirnos agitados por el calor. En esta temporada, el sol calienta más y nuestro cuerpo necesita mucho líquido. Comer frutas. Algunas personas salen de paseos a los ríos, al mar, para refrescarte. Tenemos que tener mucho cuidado de no tocar los objetos calientes. Nos podemos quemar. Con la ayuda de tus padres, lo puedes experimentar. ¡Nos hemos divertido! Ahora, conversaremos de la temperatura tibio. La llamada temperatura ambiente, donde no sentimos ni frío, ni calor. salimos a jugar, a pasear, sin dificultad. Así como sentimos en nuestro cuerpo, también nos sentimos en temperatura tibia, se presentan en cosas, objetos, alimentos. Hay personas que disfrutan de comer alimentos calientes, como la sopa, el café, el té. A mí me gusta la comida tibia, sí, en temperatura ambiente. Padre, madre de familia y o tutor, en esta etapa, es muy importante la motivación y entusiasmo que demostremos al niño y la niña a conocer el mundo de las matemáticas. Y ahora, con las medidas de peso y capacidad. Liviano, pesado, lleno, vacío. Es necesario repetir las actividades, respetando el ritmo de aprendizaje y las diferencias individuales. Me invito a pasar a la mesa de trabajo. Realizaremos un interesante juego. Vamos a jugar a pesar objetos. Liviano, pesado. Hoy vamos a hacer una balanza. ¿Qué necesitamos? Un gancho para colgar ropa. Dos bolsas transparentes. Objetos pesados y livianos, como ser limón, conja, duras, plumas, papel. ¿Cómo lo haremos? Bien. Sujetamos las bolsas. Mira. Primero vamos a introducir un limón dentro de la bolsa. Ahora, la vamos a sujetar con una cinta que tengo por aquí. Bien. Limón. En la otra bolsa vamos a colocar unas plumas. Muy bien. Ahora, el gancho, mira, el gancho, vamos a colocar en cada extremo una de las bolsas. En este caso, traje a mi amigo Chispín. Chispín nos va a ayudar a pesar. A ver qué pesa más. Vamos a ver, vamos a colocar a Chispín en el gancho para que se mire más divertido el juego. Colocamos el limón en uno de los extremos del gancho. Y vamos a colocar las plumas en el otro extremo del gancho. bien. Ahora le preguntamos a Chispín. Chispín, ¿qué pesa más? ¡Ay! Pesa más el limón. Muy bien. Pesa más el limón. Miren, niños, que las plumas. Ahora, hagámoslo con otro material. Vamos a ver. Vamos a colocar en esta bolsa. Vamos a colocar estructuras. Mira. en la otra. Vamos a sacar el limón. Vamos a colocar la esponja. ¡Guau! ¡Excelente! Siempre tienes que pedirle ayuda a la persona que te acompaña ahí en casa donde te encuentres. Ahora vamos a preguntarle a Chispín ¿Qué pesa más? ¿Chispín? ¿Qué pesa más? ¿Las plumas o la esponja? ¿Chispín? ¿Qué pesa más? ¿La esponja o las pinturas? Mira, profe. Pesa más las pinturas. Muy bien. Mira. Pesa más las pinturas. Puedes seguir jugando a pesar objetos liviano y pesado usando la balanza. Ahora a jugar con las medidas de capacidad lleno vacío. ¿Qué necesitamos? Los vasos acerrín, arena, tierra, lo que tú tengas ahí en casa. ¿Cómo lo haremos? Bien. Miramos un vaso con arena. ¿Ya? ¡Guau! Ahora les pregunto ¿Qué vaso está vacío? ¿Número uno o el número dos? ¡Muy bien! El vaso número uno está vacío. ¿Y cómo estará el vaso número dos? ¡Ajá! Está lleno de arena. Ahora cambiamos. ¡Guau! ¿Qué vaso estará vacío? ¿Está vacío este? No, ¿verdad? ¿Este? ¡Muy bien! ¡Está vacío! Pueden seguir jugando a llenar y vaciar recipientes. ¿Les gustó el juego? ¡Excelente! Ustedes pueden practicar cuantas veces quieran. Pide a tus padres que guarden este juguete para que lo sigas usando en otro momento. Hoy vamos a afianzar el número cardinal seis. Y lo haremos con el juego de la lotería de los números. Escuchen con atención la instrucción. Les invito a quedarse a la mesa de trabajo. Este juego es muy importante ya que estimula la concentración y estimula el desarrollo auditivo y la agilidad mental del niño y la niña. pueden jugar varios participantes. Recuerda, cada participante debe tener una cartilla. Mira, también deben de tener tapones para ir colocando en cada una de las casillas. También debemos tener imágenes. En este caso debe de ser con los números porque es el juego que vamos a hacer. Bien, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo vamos a jugar? Identificar las seis imágenes. Mira, vamos a identificar las imágenes. Entonces, yo voy a colocar en esta posición y voy a ir jugando, voy a ir cantando los números. El número que me salga voy a ir colocando un tapón según en la cartilla grande que tengo. ¿Empezamos? ¿Listos? Bien. Dos. ¿Cuál será el dos? Ay, sí, este es el dos. Muy bien. Cuatro. ¿Dónde está el cuatro? Ay, aquí lo encontré. Cuatro. Seis. El seis. Mira, este es el número seis. Cinco. Aquí está el número cinco. Observemos. que ya gané. ¡Lotería! Así vamos a gritar cuando tengamos las marcas en una sola dirección. Aquí está el cuatro, el cinco y el seis. Entonces, voy a gritar diciendo, lotería. ¡Lotería! mira, subimos y unimos subimos la línea curva. La convertimos en una línea curva cerrada. Y así se hace el número seis. ¡Excelente! Ahora, vamos a contar seis manzanas. Ayúdame. Una. Muy bien. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Seis! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso ejercicio el que hemos realizado! Ustedes pueden practicar cuantas veces quieran. Luego, en hojas de papel blanco o en el cuaderno de tareas, pueden trazar el número seis. Pide a tus padres que coloque tu trabajo en tu lugar favorito. Ahora, niños y niñas, hablaremos de la letra F. Esta letra tiene un nombre y un sonido que llama F mayúscula y F minúscula. Escuche cómo suena. ¡No te escucho! Colocamos los dientes sobre el labio inferior. El sonido es parecido cuando soplas una vela. Mira. Ahora vamos a mencionar qué palabras inician con la letra F. ¿Te gusta dibujar? ¡Ay! ¡A mí me encanta dibujar! ¡Dibújame! ¿Una flor? ¿O una flauta? Recuerden que hay varias palabras que inician con la letra F minúscula. Por ejemplo, la palabra flor. ¡Di! La palabra flor se escribe con F minúscula. También existen otras palabras que inician con la letra F como ser fruta, coco, flauta, parol. ¿Te diste cuenta que todas inician con la letra F? ¡Ah! Pero no olvides que las letras mayúsculas son usadas para iniciales de nombres propios. Por ejemplo, Francisco, Fiona, Filomena, Felipe. Te enseñaré el trazo de la letra F mayúscula y F minúscula. Esta vez usaremos la tarjeta de cartón con textura con su mano dominante usando los dedos índice y medio palpamos y trazamos desde un punto de partida una línea recta de arriba hacia abajo. en forma vertical. Muy bien. Luego le hacemos una línea horizontal desde el punto de partida. Tira de izquierda a derecha. ¡Excelente! Pues haremos una línea pequeña tira horizontal en el centro y así nos queda la letra F mayúscula. Ahora la letra F minúscula. Iniciamos mira con los dedos índice y dedo medio vamos a palpar y empezamos desde un punto con una línea curva. Mira con una línea curva de abajo hacia arriba. En soltar el trazo vamos y hacemos una línea vertical y colocamos una línea horizontal en el centro. guau que hermoso ejercicio el que hemos realizado. Tú puedes practicar cuantas veces quieras luego en hojas de papel blanco o en el cuaderno de tareas puedes trazar la letra F mayúscula y la F minúscula. ¡Excelente! Y de a tus padres que coloque tu trabajo en tu lugar favorito. ¡Continuamos! Desarrollaremos una bonita actividad que requiere acción alegría entusiasmo e imaginación veamos de qué se trata seguimos reforzando aprendizaje sobre la contaminación del agua atentos niños y niñas hoy hablaremos sobre la contaminación del agua ¡Hola amiguitos! ¡Soy la Tierra! ¡Sí, sí, sí! El planeta donde vives y hoy me he levantado especialmente triste ¿sabes por qué? He soñado que la contaminación de las aguas aumentaba y todos los seres vivos que viven en los ríos y en los mares desaparecían y no dejamos de contaminar el agua este sueño se convertirá en una triste realidad el agua es imprescindible para la vida y en el agua no existiríamos los enemigos del agua son la basura y los químicos ¡Pobrecito el planeta Tierra ¿verdad niños? ¿cómo podemos ayudar? ¡Ah! podemos reciclar algunos objetos y convertirlos en lindos maceteros para sembrar plantas en nuestro jardín y así embellecer nuestra casa les presentaré algunos objetos hechos con material reciclado esta es una macetera que fue elaborado con un galón de plástico decorado con pintura y tela este otro es un lapicero elaborado con una lata de jugo y decorado con palillas tú puedes hacer el tuyo lo puedes decorar con palillas o pajías como puedes darte cuenta podemos hacer lindas manualidades con lo que tiras a la basura recuerda no tirar basura en la fuente de agua cuidar el agua es cuidar la vida cambiar el mundo es cosa de todos padre madre de familia y ocultor responsable niños y niña sigamos practicando las medidas de bioseguridad siempre que salgas de casa no olvides el uso de la mascarilla el distanciamiento social lavado de mano frecuentemente el uso de gel antibacterial que bien la pasamos en este taller reforzamos los temas que su maestro o maestra está compartiendo cada semana padres de familia encargados y o tutores gracias por acompañar a los niños y a las niñas en el desarrollo de estos talleres se les invita a seguir la transmisión durante todas las semanas que les recuerda los materiales para el próximo taller hojas de papel o cuaderno pintura lápiz tijera crayolas pegamento sal cal arena o ceniza un plato grande materiales reciclado no olvides te queremos estudiando espera cada semana un taller interactivo para pre básica de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde por stv telebásica 1 no olvides